La libertad que yo te hablo, a los que nos están viendo, es una libertad que en medio del llanto, que en medio del dolor, va a haber alguien presente, va a haber alguien presente contigo, vas a pasar por el agua, y el agua no va a poder vencer, ahogar el sueño, ahogar el propósito que Dios tiene en tu vida. Aleluya, temblará la tierra y tú te manejarás firme con tus estacas puestas en el cielo, aleluya, verás columnas de fuego a tu alrededor y no te quemarás, y no te quemarás, y no te quemarás, porque hay alguien que si lo conocemos, seremos verdaderamente libres. Uno que me rodea, uno que hace muro, y ante muro, alrededor de mí, uno que es mi refugio, uno que es mi proveedor, uno que hace milagros, uno que convence de pecado, ese es Dios, ese es Dios. Por eso a Él le adoramos, por eso a Él le adoramos. Camino por las aguas, no me vencerán, si paso. Quiero escucharte iglesia. Mi Dios. Fuerte iglesia. Estando. Victoria. Mi Dios. Mi Dios hará un camino, y yo no temeré. Rodea mis pasos, siempre a mi lado. No hay sombra, ni valle, siempre me encuentras. Yo no, repítelo, yo no temeré. Rodea, rodea mis pasos. Siempre a mi lado, siempre a mi lado. No hay sombra, ni valle, siempre me encuentras. Yo no temeré. 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 Yo no te veré Yo no te veré No veas mis pasos Siempre a mi lado No hay sombras Ni vale Siempre me encuentras Yo no te veré Provea Mis pasos Aleluya No hay sombras Ni vale Siempre me encuentras Yo no te veré Yo no te veré No vengo por las aguas No me vencerán Sin pasos Dios no me ahogarán Mi Dios hará un camino Y yo no temeré Estando en el fuego Yo no lo sentiré Delante del gigante Victoria cantaré Mi Dios hará un camino Y yo no temeré Y yo no temeré Aleluya Aleluya Adora al Rey que vive Adora al Rey que vive Al que te libra del lazo del cazador Al que te mira Al que abre camino en medio del mar rojo A este Al que me va a amar A este Al que me va a amar Al que me va a amar A este A este Hoy adoramos Señor Adoramos Señor Mi vida pertenece a ti Señor Mi vida pertenece a ti Señor Me escucha Aleluya Escucha Aleluya Eres santo 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 Te adoramos Tu pueblo te adora Tu pueblo te adora Señor Aleluya Aleluya Señor Yo exalto tu nombre Rey Yo exalto tu nombre Rey Oh Dios Porque yo sé Que muchos estamos En ese valle de sombra Y de muerte Transitando en silencio Cántate este cántico Cántate este cántico Ahorita vuelves Y le das replay Al Facebook Live Apréndetelo Cuando estés en ese valle de sombra Dice mi Dios Hará un camino Y yo No te deberé Yo quiero que usted busque El Salmo 121 Y yo quiero sacar unos principios Hoy bíblicos De este Salmo Muy conocido Cuando usted lo tenga Dice Amén Salmo 121 Lo tiene Amén Dice la palabra del Señor A la gloria del Dios Trino Y así reza Las Sagradas Escrituras Dice Alzaré mis ojos ¿A dónde? A los montes ¿De dónde vendrá Mi socorro? Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra No dará su pie al resbaladero Ni se dormirá El que te guarda He aquí No se adormece Ni dormirá El que guarda Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra A tu mano derecha El sol no te fatigará De día Ni la luna Te fatigará De noche Jehová te guardará De todo ¿Qué? Mal Él guardará ¿Tú qué? Tu alma Y vamos a hablar Sobre eso ya mismo Amado hermano Jehová guardará Tu salida Y tu entrada Desde ahora Y para siempre Él guardará Tu entrada Y tu salida Desde ahora Y para siempre Y sobre todo Guardará Tu alma Señor Venimos delante De tu presencia Háblanos En esta hermosa mañana Señor Queremos que seas tú hablando Y no sea yo Dios amado Pero utilízame Como instrumento Y como vaso De honra Señor En esta mañana Para que tu pueblo Sea edificado Transformado Por tu palabra Que es viva Eficaz Que no retorna Atrás vacía Que esta palabra Señor Sea lanzada A corazones fértiles Señor del cielo Que puedan llegar Señor Y sean renovados Por tu poder Y por tu palabra Señor Que tiene vida Señor Que el cielo Y la tierra Pasarán Más tus palabras No pasarán Dice la Biblia Señor Por eso en ti Confiamos En esta mañana Y a ti damos Toda la gloria Y toda la honra Porque sabemos Que tú eres El que la mereces Señor Amén 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 Gracias Señor Se puede sentar En esta mañana Mire como manera Introductoria Y para manera Aquellos que le gustan Anotar Amado hermano El libro Este libro De los salmos Es un compendio De cinco divisiones Al cual dimos Al cual dimos Lectura Que pertenece Al último libro Desde el salmo 107 Hasta el salmo 150 Para aquellos Que le gusta anotar Y le gusta aprender Por lo tanto Amado hermano Es de suma Relevancia Este salmo Porque pone Sobre expuesto Y refleja Y da a conocer Las emociones Del ser humano Porque es tan importante Este salmo Que dimos Lectura Porque da a conocer Y pone sobre expuesto La realidad Del ser humano Y las emociones Que todos tenemos Las emociones Amado hermano Que a veces Están a flor Usted ha escuchado Esta frase Tengo las emociones A flor de De piel Y aunque seamos Cristianos Amado hermano A veces nuestras emociones Están turbadas Y el salmista Habla Este salmo Muy interesante El salmo 121 Es muy importante Para la iglesia Contemporánea Hoy Porque nos da a conocer La importancia De las emociones Y como trabajar Con ellas Entonces En el tiempo Que vivimos Hoy En el tiempo Donde la salud Mental En el tiempo Donde las emociones Están turbadas Amado hermano Donde la mente Está entenebrecida Es importante Que vayamos A la luz De las escrituras Yo sé que hablar Lenguas Es bueno Escuche bien Y no me malinterprete Yo sé que Lanzar en el espíritu Es bueno Y somos pentecostales De la cabeza A los pies ¿Cuántos son Aquí pentecostales De la cabeza A los pies? Aleluya Porque pentecostés No es una denominación Pentecostés Es una experiencia Gloriosa Con el espíritu santo Cuando te selló Te marcó Aleluya Te cambió Te redimió Aleluya Y te llenó De ese fuego Purificador Que saca de ti Lo que le estorba Pero te hace nuevo Y la realidad Es que nosotros Como iglesia Tenemos que trabajar Con nuestras emociones Todos los días Para poder ayudar A otros Que también están necesitados Y el salmista En este salmo 121 Nos da a conocer Y expone Sobre expuesto Cómo trabajar Y a conocer Las emociones Del ser humano Es necesario Que el tiempo En el cual Nosotros estamos Viviendo Podamos manejar Nuestras emociones A la luz De la palabra Del Señor Es bueno ir A especialistas Es bueno ir Amado hermano A médicos Es bueno No tengo nada En contra de eso Inclusive estamos Estudiando Aquí tenemos Profesionales De la salud Aquí tenemos Profesionales De la salud mental Todo lo demás Pero para poder Tener Amado hermano Una emoción Holística Completa Una salud mental Bien Amado hermano Delante De la presencia Del Señor El Señor Nos dejó Las escrituras Nos dejó Las palabras Nos dejó Su Espíritu Santo Que nos abraza Nos consuela Aleluya Para poder seguir Hacia adelante Si en esta mañana Tú has llegado Cansado Con tus emociones Turbadas Sabes que Entrégaselas En las manos Del Señor Y verás Que todo Te irá Bien Que toda Depresión Se va Que toda Angustia Se va Que todo Aquello Que no Le pertenece Al Señor Tiene que Irse en el Nombre Poderoso De Cristo Que los Pensamientos Turbados Tienen que Alinearse A la presencia De Dios Yo he comprendido Amado hermano Que cuando entramos A la presencia De Dios Nuestros pensamientos Se alinean A la presencia De Dios Que nuestros Pensamientos Se alinean Al corazón De Dios Y no hay nada Mejor que un Creyente Que alguien Que ha conocido A Dios Pueda alinear Su mente Y su corazón Al corazón De Dios Porque cuando Nuestra mente Y nuestro corazón Está Y nuestro intelecto Está conectado A Dios Amado hermano Todo va a estar Bien A pesar de lo que Estemos viendo Lo contrario Pero todo Estará Bien Todo estará Bien Y usted dirá Pastor Usted machaca Mucho esto Si lo seguiré Diciendo Porque es que La iglesia Amado hermano No nos podemos Dejar No nos podemos Dejar caer En este tiempo Nuestras emociones Le pertenecen Al dador De la vida Al creador Por excelencia Nuestras emociones Se las entregamos En las manos Del Dios Todo poderoso Usted sabe Cuantas personas Yo escucho A diario Pastor Quisiera Quisiera Quitarme Hasta la vida Sabe que Eso no le pertenece A un hijo De Dios Pastor Estoy cansado De la vida La Biblia Nos muestra De personas Hijos de Dios Hombres de Dios Que aún desearon La muerte Pero sabe que Ahí llegó El Espíritu De Dios Ahí llegó El ángel De Jehová Para socorrerlo Para decirle Levántate Aleluya Es que yo vengo A darte fuerza Por eso Es que nosotros Tenemos que estar Conectados Al corazón Y a la mente De Dios Y entregar Todas nuestras emociones Al corazón De Dios Para que nosotros Podamos seguir Hacia adelante Y poder ser Triunfadores En el Señor Y no te estoy dando Un mensaje motivacional No, no, no Amado hermano Yo te estoy diciendo La realidad Que vivimos El día de hoy La realidad Que vivimos En las noticias ¿Sabe que? Ya yo no veo Noticias Porque si usted Ve noticias La realidad Es que se enferma Emocionalmente Vemos lo justo Y lo necesario Para estar Saber lo que Está pasando Pero La realidad Es que Todo lo que Vemos Es caos Todo lo que Vemos Es dificultad Malas noticias Y hay personas Que no saben Asimilar Las malas noticias Por eso En esta mañana Yo te digo Con la autoridad Del Espíritu Santo Acércate al Señor Entrega tus emociones A Cristo Y verás Que todo será Diferente Por completo Aleluya Maravilloso Dios Todos Amado hermano Todos los salmos Están Destinados A enseñar Que han Conocido A Dios En tres Aspectos Fundamentales Y trascendentales Y trascendentales Y escuche bien Te estoy enseñando En esta mañana Cuáles son Estos tres Aspectos Fundamentales Aquellos que Le gusta Anotar Primero Cómo adorar A Dios En medio De la circunstancia Porque necesitamos Saber Cómo yo voy A adorar A Dios En medio De la circunstancia Pastor Pero es que Es difícil Adorar a Dios Pues el salmista Te enseña Cómo adorar A Dios Y cómo es Necesario Adorar a Dios Segundo Cómo orar A Dios En medio De la aflicción Y tercer punto La importancia De tener Una relación Plena Con Él El poder Amado hermano Ir confiadamente Al Señor Para estar Tranquilo Y confiado Sabiendo De que Él No descansa Sino que Vela por ti Todo En todo Momento Así que El salmista Y la palabra Del Señor Nos enseña Tres puntos Fundamentales Cuando llega El momento De la prueba El cómo Yo adorar Y por qué Adorar Porque en la adoración Hay una bendición Que se derrama Aleluya Cuando tú adoras Amado hermano A pesar de las circunstancias Que estás viviendo Algo se desata En los cielos Aleluya Perfumas el trono De la gracia Perfumas el trono De la gracia Amado hermano Y desciende La bendición De Dios Sobre tu vida Y puedes sentir El bálsamo Del espíritu Que te consuela Que te abraza Que te mima Aleluya Y esa palabra Mimar Amado hermano Es que el Señor Tiene muchos detalles Para contigo Y para conmigo Cuando tú lo adoras Amado hermano El Señor El Señor abrirá El Señor abrirá Las puertas De los cielos Para abrazarte Para consolarte Para estar contigo Y decirte No te dejaré solo No te dejaré huérfana No te dejaré huérfano Porque tus emociones Estarán Me pertenecen A mí Entonces la iglesia Tiene que entender Cómo yo voy a adorar En medio de la aflicción Y por qué yo tengo Que adorar Porque cuando yo adoro Toda circunstancia Se disipa Y desaparece La adoración Es un bálsamo Y un aliciente Al corazón Del ser humano Alaba La adoración Es un aliciente Al corazón Del ser humano Un bálsamo Que proviene Del Espíritu De Dios Cuando tú no tengas Que sabes Que hacer Adora a Dios Adora a Dios Y aquí hemos explicado En muchas ocasiones Que adorar No es cantar bonito Adorar a Dios Es sacar De lo más profundo De lo más íntimo De tu corazón Aleluya Una adoración Genuina Una oración Aleluya Que aleluya Que el Señor Sea Que le agrade Al Señor Amado hermano Cantar Puede cantar Cualquiera Pero adorar Es otra cosa Dios mira Un corazón Que está agradecido Y un corazón Dios busca Verdaderos adoradores Que le adoren En el Espíritu Y en verdad Y estamos confundiendo Muchas cosas A veces los hermanos Dicen Es que yo no sé adorar ¿Quién te dijo Que no sabes adorar? Lo que no sabes Es cantar tal vez Pero adorar Sabemos todos Todos Fuimos creados Para adorar Escucha bien Fuimos creados Fuiste creado Para adorar Mira Madre Madre Tú estás en el bosquejo Pero Dios Me está llevando Por esta línea Fuimos creados Para adorar E inclusive Te digo más La Biblia A mí me enseña Que cuando estemos Con Cristo Allá en el cielo Lo que vamos Lo que vamos a estar Es diciendo Santo 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 Y adorando Al Cristo Resucitado Y al Cristo Al Dios De la gloria Aleluya Fuimos creados Para adorar Cuando llega Cuando llega el momento De la aflicción Adora al Señor Amado hermano Como orar La semana pasada Yo creo La antepasada Te explicaba Que hay momentos Donde la oración No tiene que tener Muchas palabras Simplemente Ir a la presencia De Dios Porque ya Dios Sabe todo Lo que tú tienes Y por lo que Estás pasando Pero si es importante Que nosotros Lleguemos delante De la presencia De Dios En oración Sabiendo y reconociendo Que Él está En control De todas las cosas Y la importancia De tener una relación Íntima con Él ¿Sabes cuál ha sido El problema De la iglesia Hoy contemporánea Y de esta generación Y a veces Confundimos Esta generación Con la generación Joven No, no Cuando hablamos De generaciones Amado hermano Hablamos con ustedes Aún con los ancianos Aún con los de tercera edad Con los de este tiempo Con los que todavía Están vivos Amado hermano El problema De esta generación Es que a veces Nos hemos enfocado En otras cosas Aleluya Y dejamos poco a poco Aleluya El estar cerca De Dios Porque el afán Del día Día Amado hermano Nos va sacando Del Señor Aún como decía María ahorita Amado hermano En ese testimonio ¿Sabe qué? A veces Las redes sociales Nos tienen Nos tienen Secuestrados Literalmente Usted podría vivir Sin el celular Yo lo tengo Conectado acá Quítele el celular A alguien De la mano Hoy día Empieza Con un desespero Empieza A hiperventilar Empieza ¿Dónde está el celular? ¿Sí o no? No venga A hacerse el santo Ahora Venga todo el mundo Entrégueme los celulares Para que no se me duerma ¿Se van de este? Los celulares Amado hermano Y las redes sociales Hoy día Tienen Tienen secuestrados A la gente Dios necesita Un tiempo íntimo Donde tú cojas Mire Cuando yo salí De vacaciones Hay una regla Que yo tengo Con mi familia Y con mis hijos En la mesa Estamos comiendo Y los celulares Los Nintendo Switch Todas las cosas Están Aquí Y eso no se Toca Porque necesitamos Un tiempo De calidad De familia Para hablar Para comunicarnos Para decir Y los tenes Le empiezan las manos A picar Y las cosas así Y dicen Ya Ya pasó el tiempo Ya hablamos Y a veces Amado hermano Eso hacemos Con el Señor Estamos tanto En las redes sociales Hablando con fulano Escribiendo Y comentando Y feliz cumpleaños Y todo lo demás Y eso no está mal Pero amado hermano Tenemos que sacar esto Y guardarle un momento Para entrar en la presencia De Dios Aleluya Para poder entrar Porque queremos gloria Queremos bendición Queremos ver el mover Del Espíritu Santo Pero como podemos ver Gloria Bendición Milagros Aleluya Si no estamos Con aquel Que hace milagros Aquel Que hace maravillas Aquel Que hace prodigio Nos tenemos Un tiempo A solas Con él Y tenemos Relación Con él David Podía hablar Sobre esto El salmista Podía hablar Sobre esto Porque tenía Una relación Íntima Con él Y hay momentos Donde tenemos Que decir Señor Vamos a hacer Un trato Esto se guarda Vamos a hablar Tú y yo Ahora Practíquelo Haga un compromiso Con Dios En esta noche No conmigo En esta mañana No conmigo Con Dios Cuando usted Llega a su casa O en la noche En el tiempo Que usted tenga Para oración Diga Esto yo no lo voy a usar Voy a estar A solas Y en lo íntimo Con el Señor Aleluya Porque es necesario Para tener Una intimidad Profunda Con Dios Este salmo Amado hermano Es de suma importancia Para este Tiempo Y trascender Tal y porque Amado hermano Porque vivimos En un mundo Donde todo Aleluya Lo inmoral Lo que nos separa De Dios Lo que no es bueno Aleluya Ahora la gente Le llama Bueno Y es necesario Que nosotros Podamos comprender Aleluya Que lo que es inmoral Lo que no es bueno Amado hermano Lo que nos separa De Dios Aleluya Tenemos que Aleluya Separarlo De nuestra vida Por completo Cuando El título Amado hermano Usted lo lee Se da cuenta Como presenta El salmista A Dios Él es Mi guardador Pero escuche Bien Cuando yo Preparaba esto Yo decía Señor Pero de que Tú me estás Guardando O de que Tú nos guardas Solamente De la aflicción Solamente De la crisis Si porque A veces Nos tendemos A hablar Solamente De crisis Dolor Aflicción Y todas Las demás Cosas Pero no No Es que Dios Nos guarda Amado hermano De muchas Circunstancias Que nos separan De él El guardarnos Es quitarnos Cosas Que nos alejan De él Alaba El guardar El que El que ama Quita cosas Para poder Acercarte A él Y cuando El salmista Dice Él es mi guardador Sabe que Dios te va A veces No podemos Comprender Que ha quitado Cosas del camino De tu vida Porque te está Sacando Tiempo Que le Corresponde Solamente A Dios Le Corresponde Solamente A Dios Ahí le dice Probadme En esto Probadme En esto Dale el Tiempo Y el Primado A Dios Para que Tú veas Que Dios Aleluya Te va A recompensar Amado hermano Que la bendición De Dios Estará Sobre tu vida Que nada Te faltará Que la salud Estará Sobre ti Que nada Te va A faltar Aleluya Que nada Nada Va a escasear Sobre tu vida Probadme En esto Pero en muchas ocasiones Amado hermano Dios necesita Estirpar Y sacar Cosas De nuestra vida Para que Nosotros Podamos Acercarnos A él Y el salmista Dice Es que Él es Mi guardador Él es El que Me guarda Y guardarnos De qué De nuestras Propias Emociones Que cuando Nosotros Pasamos Por el valle De la sombra Y de la muerte A veces No sabemos Donde acudir Cuando la palabra Amado hermano Es clara Clama a mí Y yo Te responderé Y te mostraré Cosas grandes Y ocultas Que todavía Has visto Clama a mí Clama a mí Clama a mí Que yo Te responderé Nos guarda De qué De nuestras Emociones Amado hermano Las emociones Son engañosas La Biblia Dice que El corazón Es engañoso Y a veces Confiamos En nuestras emociones Y dejamos Que nuestras emociones Secuestren nuestra vida Nuestros pensamientos Pero hoy Es día De libertad Hoy es día Amado hermano Donde Dios Empieza a romper Emociones Amado hermano Que han estado Trastocadas Aleluya Y empieza a sanarla Por el poder Del Espíritu Santo De Dios De qué Nos guarda El Señor Amado hermano De nuestros Propios Pensamientos Usted Nos ha cogido Pensando Cosas tontas Que no tienen Relevancia Ni importancia E inclusive Cosas que dicen Porque yo estoy Pensando esto El ocio Es el peor enemigo Amado hermano De un creyente Cuando está Ocioso Es donde vienen Los malos pensamientos Y es presa Fácil Para que el enemigo Empiece a bombardear Su mente Y sea Minada Y lanzado Dardos de fuego Para que usted Pueda caer En el camino Cuando estamos Ociosos Amado hermano Somos presas Fácil Para que el enemigo Ponga pensamientos De culpabilidad De cosas Que no nos corresponde De cosas Que ya Dios Sanó De cosas Que ya Dios Nos libertó De cosas Que ya Dios Amado Aleluya Nos hizo Libres De cosas Que ya Dios Nos perdonó Pero viene el enemigo Cuando estamos Ociosos Y te dice Tú te acuerdas De lo que hiciste Tú te acuerdas Donde te metías Es más Porque no te metes De nuevo Si tú la pasabas Bien allá Aleluya Que prenda Al diablo Aleluya Por eso tenemos Que entrar A la presencia De Dios A veces decimos Estoy tan aburrido No sé qué hacer Entra a la presencia De Dios Aprovecha ese tiempo Entra en intimidad Con Dios Aleluya Y verás Aleluya Que no hay Ninguna brecha Que podamos dejar Para que el enemigo Entra Aleluya Y hagas Cante Su vida Después es tarde Después es tarde Aprovecha el tiempo Para que nuestros Pensamientos Dios los guarde Tenemos que guardar Nuestras emociones Nuestros pensamientos Guardar nuestra alma Aleluya Y de qué nos guarda También el Señor Nos guarda De nosotros A veces le echamos Tanta culpa Al diablo Pero hay cosas Que nosotros Somos los que tomamos Las decisiones Y vienen las consecuencias Y de qué te guarda Dios en ocasiones De ti mismo Yo sé Mire Yo predico Como pastor Amado hermano Yo no le digo Para que usted No se ría No se ría conmigo Malo Te vas a recordar Te vas a recordar Te vas a acordar De ella Entonces Amado hermano Dios nos cuida De nosotros mismos De nuestras malas Decisiones Que traen Consecuencias A la larga Y a veces decimos ¿Por qué estoy pasando Por eso? Por una mala Decisión Que no busque La voluntad De Dios Que no entre En lo secreto Con Dios Y Dios Te guarda De ti Mismo Y en esta mañana Es un tiempo De que le digas Al Señor Señor Guárdame De mí mismo De mis pensamientos De mi alma De mis emociones De aquello Que me agrada Aleluya De aquello Que es pecaminoso Y me agrada Pablo mismo Decía Es que lo que quiero hacer No lo hago Más lo que no quiero hacer Eso es lo que sí Hago Yo estoy hablando Con gente Que es humana De carne y hueso Que realmente Amado hermano Nuestro Nuestro pensamiento Y nuestra humanidad Tiende a ser Lo que? Lo malo Por eso es que Nosotros llegamos A Cristo Porque Cristo Nos ayuda A guardarnos Amado hermano Nuestras emociones Pensamiento Nuestra alma Y a guardarnos De nosotros mismos De tomar malas decisiones Para que podamos Seguir el camino De rectitud Para poder seguir Aleluya Donde Dios quiere Que nosotros lleguemos Aleluya Y toda emoción Amado hermano Que hoy Este Desalineada Hoy yo vengo A hablarte Con toda autoridad Del Espíritu Santo De Dios Que toda emoción Se aquieta En el nombre Poderoso De Jesucristo Que toda emoción Amado hermano Y alma Que está afligida Hoy se aquieta En el nombre Poderoso De Cristo Hoy yo vengo Con la autoridad Del Espíritu Santo A decirte Emociones Se aquietan Aleluya Las emociones Se aquietan Aleluya Los pensamientos Se aquietan Pensamientos De suicidio Se aquietan Aleluya Y aquellos Que nos están Viendo también Aleluya Pensamientos De suicidio En esta noche En esta mañana Hoy se aquietan Y son libres Por el poder Del Espíritu Santo De Dios Aleluya Y todo pensamiento Contrario Al pensamiento De Dios Hoy se aquieta Y son quebrantados Por el poder De Dios Son quebrantados Por su poder Aleluya Hoy más que nunca Amado hermano No podemos perder El norte Aleluya Saber Que quien Dios Es para mi Aleluya Que saber Que Dios Que porque Yo anhelo La presencia De Dios Aleluya Que el seguirá Siendo para mi El alto refugio El seguirá Siendo mi guardador Mi proveedor Sanador Libertador Nos proteja Aleluya Como la niña De sus ojos El Salmo 17 Lo expresa De esa manera Aleluya Y cuando usted Busca que es la niña De los ojos Amado hermano Donde entra la luz Aleluya Por lo tanto Hace esa analogía De comparación De algo tan importante Del cuerpo Él te guarda Te cuida Como la niña De sus ojos Te guarda Te cuida Como la niña De sus ojos Por eso Por eso el salmista Amado hermano Se toma el tiempo Y divide Este Salmo Aleluya Y aquí Vamos a empezar A predicar No es mentira Vamos Presenta a Dios Como el que ayuda En el Salmo 1 y 2 Hace hincapié En algo muy relevante Alzaré mis ojos A los montes Aleluya De donde Vendrá mi socorro Alzaré mis ojos Donde podemos Mirar hacia el cielo Mirar hacia arriba Donde podemos Encontrar A Dios Aleluya Tiene Aleluya La connotación De la escritura Amado Una connotación Muy fuerte Aleluya Al principio Que el Salmo Refleja Las emociones La mayoría De las personas En momentos De frustración Porque tiene Una connotación Muy fuerte Y habla de mirar Hacia lo alto Porque la mayoría De las personas Amado hermano Cuando pasan Por momentos De frustración Cuando pasan Por momentos De prueba Lo primero Que hacen Y vengo a hablarte A ti iglesia En esta mañana Lo primero Que hacen Es mirar Hacia El piso Alguien Avergonzado Alguien Con emociones Turbadas Alguien Inquieto Alguien Con las emociones Amado hermano Entenebrecidas Sabe que Con pensamientos Entenebrecidos Lo primero Que hace No es mirar Hacia arriba Lo primero Que hace Es mirar Hacia Bajo Por vergüenza Tal vez Porque no está En sus cabales Porque siente Que nadie Lo ama Porque salen Fantasmas Donde no los hay Y cuando hago La comparativa De fantasmas Amado hermano Es algo Que no existe Pero por eso Mismo Porque hay Cosas Que no existen Y ven Cosas Donde no Las hay Y empiezan A ver Cosas De donde No las Hay Y lo que Hacen Es Este me Miró Y me Miró Mal Porque Que no No me Amas Hermano Esta casa Es una Casa De amor Jamás En la vida Piense Que alguien Lo mira Porque no Lo ama El que es Creyente Tiene que Cambiar su Mentalidad Y sus Pensamientos De decir Me miró Mal Porque Le caigo Mal No Aquí no Hay espacio Para eso Yo mire A ángel Y ángel Sale de aquí Y dice Me miró Mal el pastor Chacho No vuelvo Más No Eso no puede Existir En la casa De Dios En la vida Mire Algo que yo He aprendido Usted Piense Amado Hermano Que tal vez En la mente De muchas Personas Tiene muchas Cosas Que hacer No Le pasó Por el lado Como el pastor Que le pasa A veces Por el lado A muchas Personas Y le he dicho No piense Que el pastor No lo ama Cuando el pastor No lo saluda Porque usted Lo ve corriendo Por muchas Cosas Aguántelo Jálelo Y dígale Pastor Está ahí Aquí Como Carly Carly viene Y hace Pastor Ven acá Hágalo Muchos Que lo hacen Como Ahí Está también Viene y me jala Y me dice Venga acá Que le voy a dar Un abrazo Y después Me espachuja En la espalda Me espachujan Dios mío Señor Esa palabra Tu Cristo Padre Los maestros De español De aquí Ahorita Me cogen Ya los maestros De español Dijeron Aleluya Espachujan Santo Dios Pero Esa palabra Puertorriqueña Esto es para que No se me duerma Amado hermano Pero la realidad Es que cuando Usted siente Ese abrazo Aleluya No se vaya Diciendo En la iglesia No hay espacio Para que nuestras Emociones Sean turbadas Todo lo contrario Cuando yo llego A la casa del Señor Se supone que Mis emociones Sean Alineadas Entendió Yo no vengo A la casa del Señor Para salir turbado Yo vengo Para ser Alineado Aleluya Pero la mayoría De la gente Tiende a mirar Hacia el suelo Aleluya Lo primero que hacen Es mirar Hacia el piso Aleluya O hacia los lados Buscando el socorro Pero el salmista A mi me enseña En la vida Por eso te dije Ahorita Que es muy importante Porque te muestra Como hablar Sobre Bregar con las emociones Porque te dice Cuando pases Por el momento difícil Mira hacia Arriba No mires A los lados No mires Hacia el piso Mira Hacia arriba Aleluya El salmista Dice Yo alzaré Mis ojos A los montes Y el monte Es un lugar Alto Como te dije Ahorita Y en el Peregrinaje Amado hermano En las diferentes Fiestas Los judíos Aleluya Cuando iban Para las diferentes Fiestas Las pascuas Y todas las fiestas Que podemos Hablar en otra ocasión Cuando todos Amado hermano Caminaban a Jerusalén En las montañas Veían la ciudad Y veían A Sion Las colinas De Sion Y de Jerusalén Era donde Simbólicamente Estaba La presencia Escuche bien Y agárrese Era donde Simbólicamente Amado hermano Y literalmente También Estaba la presencia De Dios El sitio principal Donde se rendía Culto A Dios Por eso El salmista Decía A donde yo iré A donde iré A la presencia A donde yo iré Alzaré mis ojos A donde A los montes Porque en los montes Mis ojos A los montes A donde Vendrá Mi socorro Mi socorro Viene De Jehová Que hizo Los cielos Y la tierra Por eso David decía Es que mis ojos Mirarán Hacia los montes Mirarán A Sion Donde está La presencia De Dios David sabía Lo que Él estaba diciendo Amado hermano Él sabía A donde acudir La pregunta En esta mañana Sabrás tú A donde acudir En esta mañana Sabrás Donde llegar Entonces Ya yo no Voy a mirar Más al suelo Yo no miraré Hacia arriba Alzaré mis ojos Donde recibo La presencia Y es donde Ahí yo quiero estar Donde está La presencia De Dios Ahí es donde Yo quiero habitar Donde está La presencia De Dios Es donde Yo quiero Recibir Refrigerio Está la presencia De Dios Es donde Yo quiero habitar Amado hermano No sé usted Pero con donde Está la presencia De Dios Ahí es donde Yo quiero Estar Aleluya Y me encanta Porque David Del salmista Se hace la pregunta Pero en el versículo Se hace Se contesta El mismo Dice Mi socorro Viene De Jehová El creador Que hizo Los cielos Y la tierra Él se contesta Y por qué Te digo esto Porque en muchas ocasiones Nosotros tenemos La contestación Y la sabemos Pero no la ejecutamos La contestación Usted la tiene La sabe La palabra Ahora viene hasta Su mente A su corazón A su alma Pero no la ejecuta David hizo una pregunta Y también tenía La contestación Ya Y nosotros mismos En ocasiones Tenemos ya La respuesta Porque ya Dios te la pone En el corazón Y en tu espíritu Aleluya Es importante Amado hermano Porque la Biblia Refuta a través De estas escrituras Las filosofías Deístas Y qué significa Esto Amado hermano Qué son los Deístas Según ellos Amado hermano Dios no tiene Que ver Con nada De lo creado Los deístas Amado hermano Segundo Aleluya El salmista Según Según Los deístas Perdón No viene Nada creado Y reafirma Que viene Algo más Poderoso Que nuestro Arquitecto Que no viene De nada Creado De nada Que existe Aleluya Pero el salmista Si reafirma Que nosotros Somos Aleluya Venimos de alguien Que es arquitecto Por excelencia Alguien Amado hermano Que es más poderoso Que nuestra mente Y que nosotros Que nosotros No tenemos La facultad Para crear Aleluya Nada Pero Dios Si lo puede hacer Los deístas La filosofía Deístas Dice Es que nada Puede ser creado Nada Las cosas Salen de la nada Mira nada Sale de la nada Tiene que haber Alguien En los cielos Más poderoso Creador Absoluto Por eso David Dice De donde Vendrá mi socorro Mi socorro Viene de aquel Que creó Los cielos Y la tierra Aleluya Versos 3 y 4 Presenta a Dios Como guardador No dará tu pie Resbaladero Y esta palabra Hebrea Significa Que no caerás Significa Que el te va A preservar Que cuando llegue El momento De la dificultad Él no te dejará Caer Y él no te dejará Aleluya Que caigas Y te vas a preservar Cuando busquen su casa Luego el Salmo 37 Versículos 23 y 24 Que reafirma Estas escrituras No se duerme Dice la palabra Ni se adormece El que guarda A su pueblo Israel Pero esta palabra También es vigente Hoy para la iglesia Que es adquirida Por Jesucristo Que fuimos comprados Por la sangre De Cristo Mire Escuche bien Y tenga cuidado Porque a veces Yo digo Amado hermano Y ahorita Que la mejor palabra Que usted puede recibir Es la del pastor De su pastor Que sale del altar Porque amado hermano A veces seguimos Predicadores Y no está mal Yo escucho Predicadores No está mal Para uno nutrirse No está mal Pero a veces Seguimos predicadores Amado hermano Y escuche bien Dile al que está a su lado Aguántate Dígaselo Aguántate Dígaselo bien Aguántate No voy a mencionar El predicador Porque yo Lo sigo también Pero este predicador Dentro de una de las ponencias Y un podcast Decía Que él fue a Jerusalén Y en Jerusalén Es donde menos La presencia de Dios Se mueve Ay Jesucristo Mire por poco Yo infarto Se puede tirar Un alfiler La realidad Es que eso No es correcto Porque En la Biblia Teológicamente Cuando usted estudia Jehová promete Dios promete Que va a guardar A Israel Hasta el Fin Hasta el fin Y que él es Su Pueblo Que no sientas A Dios Como lo sentimos Los judíos Como lo sentimos Nosotros Amado hermano No quiere decir Nada Pero hay judíos Que se han convertido A Cristo Pero no puedes decir Que en Jerusalén No sientes A Dios Que Dios No se mueve Cuando Dios Escogió A Jerusalén A los judíos A este pueblo Amado hermano Y dijo Y los guardaré A ustedes Hasta el Fin Por eso Tiene que tener Cuidado Lo que escucha Lo que oye Y a veces decimos Aleluya Gloria A Dios Somos nosotros Los mejores No Cuidado Nosotros somos Pueblo adquirido Comprado A través de la sangre De Jesucristo Pero el pueblo De Dios Sigue siendo Israel Y aquí dice Hago Un paréntesis Porque aquí dice En el Salmo 121 Que no se duerme Ni se adormece El que guarda A Israel Pero esta palabra También es para A este pueblo Para nosotros Como iglesia Porque el no duerme No descansa Amado hermano Y el no se adormece Y tenemos que comprender Algo en esta mañana A veces le damos Mucha gloria Al diablo Porque anda Como león rugiente Buscando a quien Devorar Y el no descansa Buscando Acabar con tu cabeza Pero y que de Dios Amado hermano Que dice las escrituras En el Salmo 121 Que el no descansa Que el no duerme Que el no se adormece Que está pendiente De ti Aleluya Dale la gloria Al Señor Olvida de lo que hace El diablo Dale la gloria Al Señor Que no duerme Que no se adormece Y que está pendiente De cada uno De sus hijos Versos 7 y 8 Él nos preserva Él guardará Tu alma De que nos guardará Amado hermano Aleluya De nuestras actitudes De nuestras decisiones Ahora seremos Preservados Para no pasar Calamidades Aleluya En la pregunta Ahora el Señor Nos preservará Para no pasar Calamidades No Realmente no Él nos preserva Amado hermano Para poder Sostenernos Y darnos La fuerza Para poder Llegar Hasta el fin Cuando usted Lea El último Versículo Él dice Que Él guardará Tu entrada Y tu salida Amén Por lo tanto Pasaremos Por calamidades Por momentos De dificultad Por momentos Difíciles Pero Él Siempre Estará Conmigo Y Él Será Mi Guardador Y en esta mañana El Espíritu Santo Ponía en mi corazón Amado hermano Que hay personas Que todavía Sus emociones Están secuestradas Sus emociones Están Amado hermano Sus pensamientos Están turbados Y Dios No avergüenza A nadie Siempre lo he dicho Dios No avergüenza A nadie Ni el Espíritu Santo Pero es tiempo De decir ¿Sabes qué? Basta ya Mis emociones Pertenecen a Dios Mi corazón Pertenece a Dios Todo lo que soy Pertenece a Dios Y es tiempo De levantarnos En el nombre Poderoso de Jesús Con toda la autoridad Que nos da El Espíritu Santo Y decir Hasta aquí llegó Hay un deseo Y un desiste Amado hermano Para poder seguir Adelante En el nombre Poderoso de Cristo Y toda emoción Contraria A lo que Dios Ha hablado Hoy Es el día Donde Dios Quiere sanarla Donde Dios Quiere quebrantarla Para levantarte En el nombre Poderoso de Jesús Y puedas llegar Donde Dios Quiere que tú llegues ¿Cómo pastor? Alzaré mis ojos A los montes De donde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene de Jehová Que hizo Los cielos Y la tierra De ahí yo voy a Aferrarme Y la tierra De ahí yo voy a De ahí yo voy a